...Villanueva del Fresno, en la comarca de Olivenza... ...es la capital extremeña del gurumelo. "...le entras el pinché, ¿eh?, y lo sacas de una vez... ...estamos, así... ...y el buraco se le hace esto". Todo el municipio está, de una u otra forma... ...vinculado a este producto... ...hay quienes salen a buscar gurumelos... ...y lo hacen en familia. "...ellos son los que me han enseñado... ...a buscar gurumelos y eso, empecé... ...ya cuando empecé, me casé y esto... ...embarazada y esto iba con mi suegra y... ...las dos hemos hecho buenas campañas, todas las tardes". "...yo sabía un poquito porque me enseñó mi marido... ...cuando me casé, y yo se lo enseñaba a ella... ...y a otras no eran más... ...y siempre me gusta ir con ella". Porque para saber dónde buscar... ...hay que tener cierta experiencia. "...se ve de largo que se crían gurumelos... ...me lleva a otro sitio, pero se cría... ...y digo, ahí no se cría... ...bueno, por el terreno te lo dice". "...vamos mirando de encina a encina... ...y hay veces también fuera de las encinas... ...también se cría... ...pero mayormente debajo de las encinas... ...hay que ir muy despacito". Todo este trabajo de la gente del campo de Villanueva del Fresno... ...tiene su recompensa gracias al gurumelo. "...entra mucho dinero... ...se da de comer esos dos o tres meses... ...a los que nos dedicamos a ello... ...y algo se saca". Después de nuestra ruta por el campo recogiendo este manjar... ...llega el momento de procesarlos. En la localidad hay varias empresas que se dedican a ello... ...y a su compraventa... ...y nos cuentan que la campaña está siendo buena. "...hemos empezado a trabajar con el gurumelo... ...sobre el 15 y 17 de enero... ...y se estima que estaremos hasta mediados o final de abril... ...este año va a ser una campaña larga... ...y la verdad es que una campaña fuerte... ...una campaña con muchísimos, muchísimos gurumelos". Y claro, todo ello se traduce en ventajas para el municipio. "...tira de muchos sectores... ...y es una fuente de ingresos... ...pues bueno, para los recolectores... ...para los restaurantes... ...para nosotros... ...que son los que nos dedicamos a la compraventa del gurumelo... ...y bueno". Salimos de la fábrica... ...y vamos a otro de los negocios... ...que sacan partido al gurumelo... ...los restaurantes... ...vamos a ver cómo se cocina... ...hay muchos platos tradicionales... ...pero hay locales como este... ...que apuestan por las nuevas elaboraciones... ...más modernas. "...un cre de gurumelo... ...partiendo de la base del gurumelo evidentemente... ...con solomillo ibérico de aquí de nuestra tierra también... ...y bueno, es una receta... ...tiene un poco de complejidad... ...pero resultará buena... ...hemos empezado marinando la carne... ...y después a continuación... ...seguimos con el confitado de cebolla y ajo... ...y bueno, lo tenemos todo aquí... ...que ahora nos falta un flambeo con un poco de ron... ...y nada, hacer el cre y montarlo". El gurumelo es importante para todo el municipio... ...hoy asistimos a una actividad... ...que se realiza cada cierto tiempo... ...un taller muy especial... ...de inicio a la micología. "...tenemos salidas al campo... ...tenemos clases teóricas... ...y tenemos también identificación de espora... ...porque el tema es... ...dar a conocer la micología en todo su aspecto... ...la biodiversidad que atesoran las dehesas... ...y nuestros campos, hay que potenciarlas... ...y entonces es de enraizar, micorrizar en este caso... ...la población con sus setas". Y para micorrizar aún más... ...disfrutan de su fiesta de interés turístico regional... ...las jornadas transfronterizas del gurumelo... ...de Villanueva del Fresno. "...todo en torno a esta seta del suroeste peninsular... ...que es cuando la comes sabes a qué saben las dehesas". "...ya no es sólo la fiesta del gurumelo... ...sino los tres o cuatro meses que la gente coge gurumelo... ...y se beneficia de los gurumelos". "...es como el sello de identidad de aquí, de nuestro entorno... ...pues porque es una seta que se da exclusivamente por aquí". "...como un homenaje, prácticamente... ...y es una homenaje a muchísima gente de todo el sitio". "...y vienen de fuera, vienen yo creo hasta de Madrid... ...sí, de Portugal". "...gente de muchos sitios para que mucha gente de un sitio... ...de Villanueva del Fresno siga viviendo en torno a una tradición... ...a una pasión, a un negocio, a una puerta abierta a la creatividad... ...y a un microscopio desde el que ver de cerca... ...uno de los productos extremeños más reconocibles... ...el gurumelo de Villanueva del Fresno. "...se le muerde..." "...se le muerde..." "...creíble de Villanueva del Fresno... ...y el logsikis del sector de la presidencia de la primera presidencia... ...y el flecith del sector de la primera papilla.